Para Rangel, quien dude que en Venezuela no existe respeto a los derechos humanos y libertad de expresión, no está al tanto de la realidad social y política del país. La verdad se establece a través de los contrastes. Cuando uno contrasta, por ejemplo, pasado con presente, tiene que arribar necesariamente a la conclusión de que hay respeto de los derechos humanos, porque no es política del Estado venezolano actualmente, asesinar, torturar y desaparecer personas, cosa que ocurrió en la Cuarta República. En cuanto a los ataques de los medios de comunicación y la propuesta de crear una comisión en la UNASUR para hacer frente a los bombardeos mediáticos, José Vicente Rangel aseguró que es necesario actuar en el ámbito internacional ante este tema. Hay que dar una respuesta a la internacional mediática, que trata de acorralar y asfixiar los procesos de cambio en América Latina. Rangel resaltó que el periodismo debe avanzar hacia la sinceridad, ya que los medios de comunicación no son partidos políticos y deben dedicarse a hacer análisis e informar verazmente al pueblo venezolano. Yesenia Méndez, La Noticia.